Hola amigos, perdón. No, espera, todavía no. Hola amigos, por... Perdón por... Tant... Tanto... Es que estaba haciendo... ¿Eh? Hola amigos, yo soy Fuego Chingón. ¡Ey! ¡Au! Es que yo te estoy ayudando. ¡Somos hermanos! Bueno, sorry. Hola amigos, me estoy presentando. ¡Ey! ¡Ah! ¡Terremoto! Muy bien amigos, el youtuber es la cocina de Fuego Pantanoso. ¡Sí! Muy bien, vamos a ver qué quiere a nuestros clientes. ¿Qué desea? ¡Una pizza! Y usted, sopa de verduras. Muy bien, entre... Mientras nos prepara Fuego Pantanoso, las cosas... Les voy a enseñar una transformación mía. ¡Tortuga ninja! ¡Ah, ya está! Y aquí está... ¡Hermanito perro! ¡Cállate tú! ¡Yo no soy tu hermano! ¡Yo nací soltero! ¡Ya! ¡Miren mi última trix! ¡Miren también en la estufa hay uno! ¡Es el última trix estufa! Muy bien. Coma. Ya está listo. Esta es la verdadera. Coma. Le gustó. Porque no dejó nada en el plato y está tirado en el suelo. ¡Está rico! Vamos a ver ahí. Solo la agarra y... ¡Ah! ¡Se la devoró! Muy bien. ¿Qué tienes que decir? Espera, esperen. Esperen. Déjenme despertar. ¡Gorre! ¿Qué pasa? Oye, ya despide. ¿Qué pasa? Oye. Ya despide. ¡Es un perrito! ¡Hasta el baño! ¡Hasta el baño! Esto... Esto ha sido... ¡Eh! ¡Hasta el baño! ¡Pues y Uye! ¡Hasta el baño!